Refinería Dos Bocas, proyecto de los mexicanos para los mexicanos, un reportaje del cual nos está presentando el día de hoy la segunda parte, un complejo, como decíamos, un complejo industrial energético muy importante como no se había creado en el país en más de 40 años, pero ya está con nosotros Nancy Flores precisamente para presentarnos esta investigación. ¿Cómo estás Nancy Flores? Muy buenos días. Buenos días Sosimo Camacho, buenos días a la audiencia y buenos días también a nuestro equipo de producción. Así es, el día de hoy vamos a continuar con esta revisión de nuestra visita el fin de semana, no este que acaba de pasar, sino el anterior a la refinería Dos Bocas. Es la segunda ocasión que podemos tener pues esta oportunidad de visitar uno de los proyectos más importantes del gobierno del presidente López Obrador, que es esta refinería de Dos Bocas. Y bueno, ahí estuvimos conversando con los, digamos, los creadores de esta magna obra y ellos pues nos hablan de algunas acciones estratégicas que se tuvieron que tomar pues al inicio. Desde el inicio, por ejemplo, se compraron todos los insumos y eso fue muy importante, Sosimo Audiencia, porque después, o sea, no se sabía, en dos mil diecinueve se hicieron todas estas compras, no se sabía que iba a venir una pandemia mundial como lo que vivimos, ¿no? Esta terrible crisis sanitaria y que esto iba a contraer, pues todos los mercados, ¿no? Que de alguna manera ya las producciones de algunos de los insumos se iban a detener y esto pues tuvo evidentemente un impacto. Y al mismo tiempo se generó una crisis energética en el mundo, entonces, pues ya hacia dos mil veintiuno, si se hubiera retrasado todas estas compras, pues ya los precios estaban por las nubes realmente de todos los componentes que se requirieron e incluso de las propias infraestructuras que se adquirieron en otras latitudes, en otros países. Entonces, bueno, este tipo de información que a veces no tenemos a la mano para comprender lo que ha significado la construcción de la refinería Dos Bocas, yo creo que nos da un poco de luz acerca, pues también, de las propias tensiones que se viven al interior de proyectos de esta magnitud, ¿no? Que no, que no es fácil, ¿no? Se tomaron decisiones incluso en nuestro propio país basados en estas resoluciones científicas en torno a la pandemia de COVID-19. Y como todas las labores en este caso de la construcción eran al aire libre, pues se permitió que continuara la obra de la refinería Dos Bocas, pues teniendo algún tipo de precauciones. Entonces, esto de la sana distancia, por ejemplo, el uso de cubrebocas, en fin, y todo esto, pues también nos lleva a revisar que no ha sido sencillo tener esta refinería en tan poco tiempo. Es una refinería que se hizo en una sola fase cuando refinerías similares, hay que recordarle a la audiencia que esta tiene 17 plantas, además de otras áreas que van conformando, pues, la propia refinería, incluidos los edificios administrativos. En los edificios administrativos hay salas educativas para los estudiantes, sobre todo de ingenierías asociadas a la energía o al petróleo, y, pues, todo esto se hizo en una sola fase. O sea, estas refinerías originalmente se hacen en dos o tres fases, y esto significa muchos más años por cada fase, unos tres, cuatro años. Y esta, ¿no?, el hacerlo en una sola fase, pues, implicó tenerla también en el tiempo en el que lo pidió el presidente López Obrador. Entonces, es muy interesante eso, Simón, al menos a mí me lo parece como entrar al detalle de cómo se tomaron ciertas decisiones, de cómo se atendieron otras emergencias que no eran, digamos, del propio proyecto, sino externas, como fue la pandemia. Así es, pues, como comenta Nancy Flores, pues, aquí de lo que se trató precisamente, me parece, pues, fue de no hacer negocio, porque hay que recordar que ya lo que había ocurrido en estos últimos, sobre todo siempre, digamos que siempre en la historia de este país, este tipo de obras representaban negocios para determinados sectores económicos, pero se agudizó durante estos sexenios neoliberales y que en realidad construían poco. Y cuando construían, siempre buscando generar dividendos para, pues, grupos empresariales o para grupos políticos. Y hoy, pues, a propósito de estas previsiones que se hicieron y la manera en que incluso, pues, al detalle se pudo sortear estos obstáculos que representó la propia pandemia por escasez de algunos insumos, por cierre de fronteras, etcétera, pues, me parece que aquí lo que tuvo que ver fue que estaba, se estaba pensando en el interés nacional, no en que alguien hiciera algún tipo de negocio, si yo creo que eso fue parte de lo que contribuyó a que finalmente, finalmente, pues, esté ya incluso por arrancar este complejo. Así es, Osimo, y si te parece, podemos ver un primer corte, es muy breve, de la Secretaría de Energía. Se ve cómo estamos ingresando a la refinería Dos Bocas por una de sus entradas, es la entrada dos, no es la entrada principal, pero, bueno, ella nos iba explicando en este recorrido y también el ingeniero Cornejo nos iban explicando en este recorrido, pues, justamente esto de que se toma la decisión de que sea en dos fases y, además, de que no han existido, pues, algunos accidentes, más bien, que no han existido accidentes fatales en lo que va de la construcción de la refinería Dos Bocas, ¿por qué es importante este dato? Porque generalmente en obras de este tamaño, pues, casi siempre se pierden vidas a la hora de generar las construcciones, porque son construcciones, pues, muy grandes, aquí estamos hablando de infraestructuras muy elevadas, muchas de ellas se tuvieron que transportar en los barcos, cargueros más grandes del mundo, porque venían desde Asia o de otros países, y, pues, en todo este proceso, pues, puede ocurrir, lamentablemente, la pérdida de alguna vida humana. En el caso de la refinería Dos Bocas, nos dice la secretaria Rocío Onale, que, pues, esto no ha ocurrido, y, pues, si te parece, pues, vemos este video, Sonsimo. Y adelante. Pregunta. Pregunta. La verificación. ¿Todas? ¡Toda! Y la verificación de día es por lo general, que ya tienen dos o tres etapas, ¿no? Sí. Sí, diez años de. Mira, ahí tenemos referencias. Sí, ve, ¿no? Tenemos referencias de proyectos que empezaron en el 2013, en Cuba, y están arrancando igual que nosotros. La de Nigeria. Sí, la de Nigeria empezó en 2009, todavía no arranca. Ahora, esa es otra No hemos tenido aquí Ningún accidente Fatal Afortunadamente Afortunadamente Se cuida mucho El tema de la seguridad Se cuida muchísimo Es lo más importante Y el presidente eso me dijo Dijo, a ver, si nos interesa el tiempo Nos interesa rapidito Pero primero es la seguridad de los trabajadores Y así debe ser Así debe ser Nosotros vamos a entrar aquí a Pues sí, se trata, decíamos De una obra que se construyó En una sola fase Y de acuerdo con lo que les dijo Nancy Flores La secretaria de Energía Pues no hubo ningún tipo de accidente fatal Así es, Osimo Y esto es muy, muy importante Porque pues ya lo decíamos En este tipo de obras Pues siempre existe el riesgo De que alguien verla la vida Lamentablemente De forma pues muy afortunada En este caso no ha ocurrido Y eso pues también nos lleva A revisar el tema De que a pesar de que es muy rápido El tiempo en el que se ha Levantado pues esta infraestructura Pues no ha ocurrido Ningún tipo de accidente fatal Y hay otra parte de esta historia Que también es interesante Tiene que ver, Osimo, justo Con el orden de cómo inicia O desde cuándo se tiene este sueño Primero de generar soberanía energética Para nuestro país Y en segundo término Pues también el asunto De hacerlo por medio de refinerías Es decir, que se construyeran refinerías Es la propia secretaria de Energía La que nos explica Pues justamente que este sueño No es algo que se planeara Previo a la toma de protesta Del presidente López Obrador O después de que se ganó la presidencia El 1 de julio de 2018 Sino más bien es un sueño Que tenía el primer mandatario Desde antes de 2006 Desde la primera elección En la que participa Como candidato a la presidencia Ya sabemos que le robaron La presidencia de la república En aquellas elecciones de 2006 Porque se metió Vicente Fox Se metió el propio Instituto Federal Electoral Entre otras autoridades Y bueno, esta misma idea De que se necesitaban refinerías Continuó en 2012 En su nueva campaña electoral Que también le robaron la presidencia Para que quedara Peña Nieto Y en 2018 Pues que ya llega por fin A la presidencia Se respeta el voto popular en México Justo ya se aterriza la idea De la refinería Si quieres eso Si movemos también Este otro video de la secretaria Donde nos explica justamente Pues cómo fue Este proceso De que el propio presidente López Obrador Pues ya tenía esta idea Desde hace muchos años Claro que sí Adelante Veamos Revisan en el 2006 El presidente López Obrador En su libro Dice necesitamos hacer Cinco refinerías energéticas Que eran cinco chiquitas En el 2012 Vuelve a decir Necesitamos hacer Mínimo tres refinerías Hablábamos de refinerías energéticas Que eran más chicas Pero la capacidad Siempre se consideró Que necesitábamos Una capacidad De 300 a 400 Un barril En el 2012 Y en el 2018 En su libro También de Proyecto de Nación Dice Vamos a hacer una refinería Porque se necesita En el país No podemos vender El petróleo Y comprar gasolina Entonces a mí Desde antes Siendo yo Diputada federal Por Morena Fui a la India A ver la refinería Más grande del mundo El presidente Era el presidente Del partido Y ahí nos sirvió Mucho Muchísimo Esa visita Porque vi la magnitud De la refinería Como me explicaron Cómo la construyeron En qué tiempo Ahí se construyó En tres etapas Pero la última etapa Que es muy grande La construyeron En tres años Pero ya estaba El muelle Ya estaban tanques De almacenamiento Ya estaba un tren De 450 mil Trabajando Pero el segundo tren Lo hicieron en ese En ese tiempo Y yo le traje El reporte Al presidente Y yo le dije Esto vamos a hacer Y entonces En 2018 El primero de julio Ganamos Y el 3 de julio Ya me estaba citando En la oficina Y ya me estaba Dando la indicación De que empezáramos Con la planeación De esta obra Y que ubicáramos Inmediatamente El lugar Y el 14 15 de julio Yo ya estaba En el IMP Este Fui a verlos A decirles Necesitamos Hacer esta construcción Y el IMP Es el brazo Tecnológico Y En agosto Septiembre Se detalló Que este era El mejor sitio Para hacer la refinería Y no nos equivocamos Este es el mejor Y Pues empezamos A construirla El primero de diciembre A la otra Esta Este es el Rack principal Estamos subiendo Todavía aquí líneas Tenemos un programa Para terminar Todas estas líneas En 8 días Ya son muy poquitas Porque si ustedes Ven todo lo que está Ahí arriba Pues ya están Todas las camas De los racks Ocupadas de líneas Mi secretaria Cuando empezó La pandemia Bueno Cuando ya se detuvo No solo en México Todo el sector laboral Sigo en el mundo Pues Digamos Que Que pensaste O sea Si se va a tener A tiempo No se va a tener A tiempo Si se tomaron Ciertas decisiones En México Pero muchas Dependían De otros países Bueno No se dejó De trabajar Ni aquí en México Ni en otras partes Del mundo Donde estaban Haciendo Los equipos Aquí te podrá decir El ingeniero Cormejo Como en pandemia Le estaban Checando Con India Con Corea Con Italia Como iban Los procesos Mandaban ingeniería Y aquí Pues tomamos Las medidas Sanitarias Y la precaución Y seguimos trabajando Fue un momento Duro Pues uno no puede dejar De contrastar Este complejo Que está Ya próximo A concluirse Con la barda Que Construyó Felipe Calderón Durante sus sexenios Diciendo que haría Una refinería Solamente construyó Una barda Que además Hay que señalar Lo hizo con corrupción No está exenta Incluso esa barda Solamente Que costó muchísimo Con sobreprecio Etcétera Y recordar que Pues no solamente Se trató De un asunto De ineficiencia En el caso De Felipe Calderón Con su barda Un asunto Por supuesto De corrupción De ineficiencia Sino también Incluso de falta De voluntad política Porque Estos gobernantes Pues en realidad No tenían Ninguna idea De generar soberanía Energética Para el país De hecho Hay que recordar Pues ellos Le abrieron la puerta A las grandes Energéticas Transnacionales Con condiciones Incluso Ventajosas Para estas Transnacionales Y desventajosas Para el propio País Y que pues A estas alturas Ya estaría Prácticamente Privatizado De ellos Haber continuado En el poder El sector Energético Del país En su conjunto Eléctrico Petrolero Etcétera Y que pues También hay que señalar Que si hubo Esta determinación Para construir Esta refinaría Pues no se trata Solamente De que sea Una obra De relumbrón Sino que Una obra Precisamente Para garantizar La soberanía Energética Nancy Flores Si eso Simo Y fíjate Como la Secretaria Pues narra También en este Corte que veíamos La parte que Corresponde A las decisiones Que se toman En torno a la Pandemia de COVID-19 Y ella misma Señala que fue Un momento Pues muy difícil Muy duro Para la industria En general Pero muy duro Para esta obra Y aún así Pues no se detuvieron Los trabajos Todo esto Se hizo Pues con las Debidas Precauciones Y La cosa Es Que Todo esto Que todo esto Pues tiene que ver Con esta idea De Si Sacar bien El trabajo Pero hacerlo Además En el menor Tiempo posible Y con los mayores Estándares Porque también Lo que mencionábamos O Simo El día de ayer Pues tiene que ver Con esto O sea No se trata Como de Solo meter El combustible Que es además Crudo pesado El crudo maya Que es el que se produce En México Que es uno de los crudos Más pesados En el mundo Y sacar Cualquier tipo De gasolina Tiene que tener Especificaciones Estándares Internacionales Cumplir Con normativas Y todo esto Pues ya entra En funciones En pleno El próximo Uno de julio Y eso Pues nos lleva A ver todo el trabajo Que implica Y durante este recorrido Bueno ahí se ve Que vamos En la camioneta Y se pueden ver Pues estas enormes Estructuras No se ven También como En los videos Que están pasando Nuestros compañeros Ilustrativos Pero se puede ver Justo Toda esta serie De tuberías De racks De estructuras Enormes estructuras Que incluso Parecen Como rascacielos Que componen Este complejo Es un complejo De 17 plantas Además tiene Toda el área De almacenamientos Donde están Las esferas Y otras Otros tipos De almacenamientos Que son También circulares Que ahorita No recuerdo Cómo se llaman Están los edificios Corporativos El centro De control La sala De crisis Con su respectiva Área educativa En fin Es una Refinería Pues sí Que deja Muy atrás Este atraco Que significó La barda De la refinería Dos La refinería Perdón Bicentenario De Felipe Calderón Hinojosa Ese fue realmente Un atraco Una tomadura De pelo Y pues toda esta idea También de que se nos dijo En aquel momento Que es porque Los mexicanos No podíamos Pues aquí está La prueba De que los mexicanos Sí pueden Son Manos mexicanas Más de treinta y cinco mil Trabajadores Que estuvieron En esta obra Que siguen estando Todavía Porque todavía Hay que afinar Algunas cosas Los más de mil Trabajadores Que ya se quedan Pues para continuar Con este Trabajo permanente De la refinería Todos ellos Altamente calificados Los propios Ingenieros Con toda la experiencia Que estuvieron Involucrados Y pues al final Pues sí resulta Ser un sueño Hecho realidad Y todo Gracias a los mexicanos Se calcula Que más del setenta por ciento Tanto de Los propios insumos Como De la tecnología De De toda la La obra Pues son Mexicanos Así es Nancy Flores La otra parte Que también Me parece importante Pues sí Esta suerte De que De que México No tenía la capacidad Para hacerlo Supuestamente Porque no había Personas Capacitadas Ni tampoco Tecnología Y que incluso Si se tuviera que hacer Esa fue parte De la justificación Para abandonar Esa barda Que hizo Felipe Calderón Fue que se tenía Que contratar A personas De otras latitudes Que vinieran A hacer Una refinería Que porque Las que habían Hecho los mexicanos Pues ya eran De hace muchos años Y no había Ahora la preparación Y no había Ni siquiera La posibilidad De que se pudiera Realizar Sí Sosimo Y si quieres Vemos también Uno de los videos De la entrevista Con el ingeniero Leonardo Cornejo Serrano Él es Subdirector De proyectos Industriales De Pemex Transformación Industrial Y es el responsable Del proyecto La propia secretaria Rocío Nale Nos dice Más o menos Una metáfora Para entender Lo que significa La refinería Lo compara Con Bueno no que lo compare Sino dice Es como si Tuviéramos un trailer ¿No? Y ese trailer Lo arranca El ingeniero Rocha Vallejo José Manuel Rocha Vallejo Que es el Subdirector De Petrolíferos De Petróleos Mexicanos Y quien está encargado De todas las refinerías Él va a arrancar Ese trailer ¿No? Es decir Él va a arrancar La La refinería Como si Se tratara De un director De orquestas El que va a decir Está bien esta planta No está bien Métanlo con más calma Métanlo más rápido El crudo Etcétera Y Dice El que va a continuar Con esta Con esta misma Infraestructura Ya más bien Aterrizando La idea De este Pues este trailer ¿No? Esta refinería Que ya Este produciendo En forma normal Pues va a ser El ingeniero Julio Ahorita Ahorita Localizo Sus apellidos Pero bueno El ingeniero Julio Es el director De esta De esta Refinería Él está Encargado De esta refinería Desde hace ya Bastante tiempo Fue nombrado Como el director De esta refinería El Julio César Aguilar Benítez Él se va a encargar De Pues continuar Manejándolo ¿No? Pero quien estuvo Previo Quien lo construyó Este trailer Es decir Esta refinería Pues es justamente El ingeniero Cornejo Y en este Video Que vamos a presentar En este momento Pues él nos habla Pues justo De estas acciones Estratégicas De estas decisiones Estratégicas De cómo se negoció Todo De forma directa No se permitieron Los que se conocen Como coyotes Bueno Él no nos dice así Pero pues básicamente Se trata de eso ¿No? No se permitió Intermediarios Que pues Sangraran A la empresa Sino que todo Se negoció Directamente Todo La compra De insumos La compra De Más bien La adquisición De servicios O incluso La construcción De ciertas piezas Fue directamente Este equipo De Ingeniero Cornejo De proyectos Industriales A negociarlo Esto permitió Que se Tuvieran Costos Bajos Pero al mismo tiempo Que se garantizara Que se iban a entregar Todos estos Insumos O sea que En el camino No No se rompiera Esta Ruta Por la intermediación Y además Nos pone como ejemplos Dos casos muy específicos Que es la compra De concreto Son Toneladas La verdad que ni recuerdo La cifra De cuántas toneladas De concreto Se utilizaron Pues para Dejar Este terreno Que era un pantano Originalmente Se trataba de una zona Pantanosa Pues para dejar Bien en firme El piso Y poder Pues poner Toda esta infraestructura Y además Nos habla Del caso Del acero Que pues Después de la pandemia Subió hasta las nubes Y si no se hubiera Hecho estos amarres Estos contratos Estas negociaciones Desde el principio Pues el costo Se elevaría O ya no se hubiera Podido Pues continuar Con la obra Sosimo Porque entonces Ya hubiera costado Mucho más dinero Así es Pues si te parece Nancy Vamos a este corte Que ya anunciabas Es muy interesante Pues lo que Anuncias Que precisamente Te dijeron allá En la refinería Para realmente Alcanzar El plazo De ejecución De tres años Que los tres años Se vencen A finales de julio De este año Fue Los equipos De mayor tiempo De fabricación Colocarlos Directamente Como Proyecto Buscábamos Dos beneficios El primero Era Tener el equipo A tiempo Desde luego Y el segundo Era el costo Del equipo Nosotros Negociábamos El costo Del equipo Y además Eso significaba No pagarle Indirecto A una Constructora Que lo comprara Como en otros Proyectos Se había hecho Anteriormente Con el costo Del equipo Más Con la negociación Que ellos hacen Sin tener Todo el Exprimirle Digamos Hasta el precio Más bajo Más indirecto Entonces aquí Buscamos evitar eso Pero insisto Principalmente Por el tiempo De fabricación Los equipos Se colocaron En total 480 equipos Mayores Reactores Compresores Mayores Columnas De destilación Que son los equipos Más grandes Y hemos hecho Estimados De realmente El beneficio Que se tomó De ese De haber comprado Esos equipos Directamente Como proyecto Lo mismo Se hizo Por ejemplo Para el caso Del concreto El caso Del concreto Por el volumen Te comentaba Hace un momento Que este proyecto Tiene 2.3 Millones De metros Cúbicos De concreto Se hizo Una Licitación Entre las Principales Concreteras Nacionales Cemex Holcim Cruz Azul Etcétera Y al final Se le asignó El contrato A una de ellas El precio Que se negoció Era prácticamente Al 50% Respecto Al precio Que se paga En un contrato Normal Pues en realidad Ahí se tomó Un beneficio Adicional Ese 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 Costo Se hizo Para todo El volumen Del concreto Inclusive Lo último Que terminamos Pavimentando En este año Que son Calles Tarjetas Guarniciones Etcétera Se siguió pagando A ese Precio Originalmente Pactado Es decir No se vio O fue Holcim Aunque Por el volumen Por el volumen Que se negoció Se llevó a un acuerdo Con Holcim Ellos lo aceptaron De que no tenían La capacidad Para ver La demanda Que tenía El proyecto Porque por la velocidad Que llevaba El proyecto Creció La velocidad De requerimiento De concreto Entró también Cemex Y en algún momento Cruz Azul Inclusive también Estuvo Y Cementos Moctezuma También En algún momento Tuvimos a las cuatro Más grandes Del país Aquí trabajando En el proyecto Y en el caso Por ejemplo Del acero Que es un caso También Creo que Muy De mencionarse Cuando empezó Pandemia Pensaba Que era Que fue Cuando empezamos A comprar El acero Por el Paro Que tuvieron La mayor parte De los proyectos En todo el mundo El precio Del acero Bajó Un poquito Bajó Pero bajó Nosotros en ese momento Compramos Directamente Todo el Todo el acero Del proyecto Todo el acero De refuerzo Y estructural Después Que fue lo que pasó Que como no había Producción de acero Entonces empezó A subir Aunque la demanda No era De producciones Normales No había acero Entonces el precio Se empezó A elevar Y de 17 pesos Aproximadamente Subió a 40 pesos El kilo De acero Entonces Pues fueron Las palabras Del ingeniero Cornejo Precisamente Informando De como Al detalle Incluso se Adquirieron Los insumos Siempre Pues en este caso Pensando en Los ahorros Es decir En la propia Hacienda pública Como decíamos No dejando El espacio A los propios Intermediarios O aquellos Que en este tipo De obras Pues se llevaban Siempre Alguna Tajada Simple y sencillamente Por intervenir Entre Las empresas Fabricantes Y quienes Desde las instituciones Públicas Lo necesitaban Nancy Así es Y bueno Y bueno destacar Y bueno destacar esta parte Que si no se hubiera hecho De esta manera De negociar De forma directa Y además de Contratar todo Al inicio Pues esta obra Seguramente No se habría podido Concluir O no en el tiempo O no en el costo Porque justo Todo se disparó Después de la pandemia Y si te parece Vemos otro corte Del ingeniero Cornejo Donde nos habla De cómo es la transición Justo en esta misma idea De que La Subdirección De proyectos Es la que Genera Aterriza Esta idea Del papel De los planos A la realidad Luego viene La transición Que corresponde Al ingeniero Rocha Vallejo De arrancar La planta Que es lo que vamos a ver Entre el 1 de julio Y el último día De diciembre De este mismo año Es decir Desde el próximo Fin de semana Hasta el fin de año Y después Ya viene La última transición Que es ya Dejarle la planta Al ingeniero Julio Aguilar Que es el director De la refinería Ya para que la opere De forma normal Dóximo Si quieres Vemos este corte Que es pequeñito Adelante Entramos con el corte Es una transición Completa Desde proyectos Que es quien Administra y ejecuta El proyecto Hacia el grupo De arranque Que encabeza El ingeniero Rocha Vallejo Y hacia Ya operación estable Que es ahora Donde Julio Le va a sacar El máximo valor A la refinería Entonces es una Toda una secuencia Con traslapes Importantes Y con Colaboraciones Entre todos Pero al final Quien se queda A sacarle El valor A todo esto Va a ser El ingeniero Aguilar Pues ahí está Nancy Flores Pues estamos ya A unos cuantos días De que se eche Andar Este gran Complejo Y que Pues vemos Como Precisamente Decíamos Pues se quedará Finalmente Trabajo de muchos Ingenieros Y muchos Trabajadores De la construcción Ahí Se quedará Precisamente Pues para Otras generaciones Esta plata Así es Osimo Y si te parece Vemos el último corte Que es de la secretaria Rocío Nale Donde Pues si le pregunto Esta que me parece Una pregunta obligada Si ella se imaginó Que algún día Iba a estar Al frente De un proyecto Pues tan Importante Para la soberanía Nacional Al mismo tiempo Tan complejo Y bueno Ella dice Que no Que nunca se lo imaginó Y reconoce Al mismo tiempo El trabajo De todos Los ingenieros Las ingenieras Que estuvieron Pues aterrizando Esta idea Primero en planos En proyectos Luego ya Pues edificándola Reconoce A los más De 35 mil Obreros La mano De obra Mexicana Que ha hecho posible Pues este sueño Si te parece Lo vemos Esta es una obra Muy compleja Nunca me imaginé Y ahora Que vemos esto Por todos los compañeros Es una satisfacción Porque todos Nos preparamos Sin saber Que en este momento Le íbamos a servir A México El ingeniero Que es el director Del IMP Tiene 38 años Es el director El ingeniero Cornejo Que es el director Del proyecto Por parte De Pemex Tiene 28 años El Pemex El ingeniero Rocha Que es el Que va a arrancar La obra Tiene 38 años Ya casi 40 años Dice el Pemex Que son los encargados Incluso el propio ingeniero Julio Que es el más pobre Pues tiene 20 años En Pemex Entonces Pues Pemex Es una gran escuela Que nos preparó A todos Para este momento Para el arrojo De este momento Y decir Si podemos Y hoy es una realidad Y no nunca me imaginé Y es un Pues es un sueño Es una realidad A ver Estar compartiendo Estos momentos Con los ingenieros Porque realmente Son ellos Que han hecho el trabajo Y los Más de 35 mil obreros Que han hecho Por cien Pues importante Señalar las propias Capacidades Que ha generado Petróleos mexicanos Estos ingenieros Y también estos obreros Algunos por supuesto No directamente Trabajando para Pemex Contratados Precisamente para esta obra Pero el caso El caso de los ingenieros Porque pues vemos A ingenieros mexicanos No hubo ningún ingeniero Extranjero Como decían Que tenía México Supuestamente que contratar Para realizar Una obra de este tipo Son ingenieros Que preparó La propia sociedad mexicana A través de las escuelas Públicas Generalmente En las que estudiaron Pero también Después en su paso Por esta empresa Del estado mexicano Que es Petróleos mexicanos Nancy Así es Pues nada más Resta invitar A nuestra audiencia A que lean el reportaje Esta segunda parte Y también la primera Que presentamos ayer En www.contralinia.com.mx Pues muchas gracias Nancy Ha sido esta presentación De esta segunda parte De el reportaje Que has podido Elaborar A propósito De esta segunda visita Que has realizado Allá A la refinería Olmeca Ubicada En dos bocas Pues muchas gracias Nancy Flores A reserva De que quieras Comentar algo más Gracias Eso sí Bueno Vamos a hacer La invitación Extensiva Y bueno Les agradezco mucho Que pasen todos Muy buena tarde De que quieras